Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video más en donde vamos a ver un nuevo capítulo de 0 a billonario Y como vamos, vamos, pues vamos bastante bien Últimamente estoy jugando un montonazo, pero un montonazo Y que es lo que estoy jugando, arena de cristal Solo arena de cristal, ya voy bastante bien Ya estoy en plata 1, 3000, casi 2381 puntos Entonces vamos a ir por plata 2 Y quiero llegar a diamante Estoy especulando con las recompensas de diamante Yo creo que si llego a diamante podría ser millones todos los días Vendiendo skins de garra prestas Estoy muy seguro porque entre hierro y bronce Hice 3 millones, fue muy fácil subir Ahorita ya me está costando un monton subir Porque ya solo estoy ganando 14 puntos Porque como no hay muchas personas en plata 1, ni plata 2, ni menos en oro Pues los puntos que te dan van respecto al valor de todos los MMRO Bueno, no sé si es MMR Lo que se conoce en LOLcito como tu ranking Entonces como no hay muchos que estén en plata 1, ni plata 2 Me parejan mucho con oro, o más bien, perdón, con hierro Y pues más abajo de hierro que es bronce Y bueno, me parejan mucho con esos dos Entonces no me dan tantos puntos Pero poco a poco Entonces prácticamente si pierdo uno Pierdo los mismos puntos que gano Pero bueno, bueno Estoy tratando de llegar a diamante Entonces es muy importante para ver Qué tan buenas recompensas hay en diamante ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hacer 15 millones Espero que de manera sencilla ¿Y cómo se van a hacer esos 15 millones? Pues primero tienes que tener un montón de dinero Porque para hacer muchos millones Tienes que tener muchos millones Lamentablemente Si no tienes millones No puedes hacer millones Es algo que parece que es muy sencillo de entender Pero Sí cuesta bastante al principio Porque a lo mejor cuando estamos bastante nomatos Decimos, bueno Tengo 100 mil Ya me empiezo a sentir bastante rico Pero Para salir de esos 100 mil Llegar a un millón Sí es bastante complicado Tu primer millón Yo me estoy de acuerdo Y es bastante satisfactorio Llegar a tu primer millón Pero bueno Una vez que ya llegas al primer millón Hacer más millones Se vuelve un poco más complicado Pero a la larga se vuelve más fácil Y es un círculo virtuoso En el cual pues tienes millones Y esos millones van a traer más millones Y ya no vas a salir de ser millonario Entonces Pero bueno Aquí me van a acompañar ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer capas de The Force Obra maestra Encantadas al 3 ¿Y por qué estás en especial? Bueno Siempre se pueden hacer Capas de The Force O en capas de cualquier nivel O sea Sobresaliente Normal Es lo que sea A mí me gusta Obra maestra Porque están doradas Es lo único que hago Porque están doradas O sea Me gusta ver el doradito Muy bien podría ser sobresaliente O cualquier otra Y ganaría un poco más Pero me gusta hacerlas Porque están doradas Y nada más No tienen ninguna otra explicación Pero bueno En estas en especial En el día de hoy Porque se están vendiendo Súper súper bien En Caerlon En Caerlon Están en 170 mil Cada pieza Y yo compré Las capas así Normalitas Obra maestra A 15 mil Entonces Como las compré en 15 mil A ETA le voy a sacar Una buena rentabilidad De unos 70 mil Por capa Entonces vamos a hacer Todas las capas En Britwatch Posteriormente Las voy a mover A Caerlon Y ya en Caerlon Las voy a vender Porque vi que estaban En 170 mil Entonces espero Que no hayan bajado Para vender un montón De capas Que tengo un montón Acumuladas Que en Britwatch No se venden tanto Donde sí se me venden Un montón Es en Marlock Muy bien Las podría vender A Marlock A 140 mil 150 mil Le ganaría como 20 mil Por cada capa Y las vendría Como cada dos días Pero me da mucha flojera Entonces Mejor me acompañan Vamos a caerlo Ahí las vendemos todas 100 capas Más o menos A sacar como unos 5 millones Pero Estamos en la inversión inicial Bastante fuerte Que son de 10 millones Para ganar 5 millones Yo creo que Se van a terminar vendiendo Entonces Yo creo que Se van a terminar vendiendo Esta semana Entonces Estamos a miércoles Para el domingo Lunes Ya se vendieron todas Y bueno Vamos a hacerlas Vamos a venderlas Y pues me van a acompañar aquí Y si quieres saber Cómo se hace Aquí lo voy a poner Yo me imagino Que en cámara rápida Es muy sencillo Esta es una capa Tier 4 Una insignia De Ford Tier 4 O el nivel Que quieras hacerla Esa capa Se vende súper súper bien Y un corazón De Mewheart Que es el moradito Que es el último corazón Que aparezca Ese sí Corazón Si sale caro Yo lo he visto Entre 53 mil A 58 mil Bastante Bastante caro Aparte necesitas 48 reliquias 48 runas 48 almas Y ya con eso Puedes hacer La capa O sea Yo siempre recomiendo La capa Porque esa capa De Ford Se hace Y se vende Muy muy bien Y yo de verdad Quiero en arena Sacar Bastantes cosas Porque saco dos temas Que no tienen nada que ver Pero bueno Ahí se me ocurre Y gracias por verme Una vez que ya hemos dicho Todo esto Y estamos en el proceso De encantamiento O en el proceso Que estemos aquí Porque Pues lo voy a poner En cámara rápida Para que no vean Todo el proceso Que es bastante tedioso Quiero hablar de otra cosa Vamos bastante Bastante bien Últimamente En esta serie Ser a billonario Aquí estamos gastando Como ven 10 millones Para hacer otros 5 millones Bastante fácil Hubiera tenido un poco más Y hubiera podido invertir Un poco más Pero perdí 3 millones En enfrentamientos 1 vs 1 Porque sigo siendo Muy malo Pero estoy practicando En arena de cristal Vamos a ver Y vamos a abrir Todas las recompensas Porque tengo un montón De recompensas Que he tratado de subir De arena de cristal Y de verdad Se ve bastante Bastante interesante Por lo menos Ya tengo Unas 120 bolsas De recompensas De arena de cristal Cuando lleguemos A oro Vamos a abrir Todas esas recompensas O incluso voy a Hacer un pequeño cuestionario Quieres que abra Estas recompensas En oro O nos esperamos Hasta diamante Yo creo que A oro Voy a llegar En una semana Porque estoy ganando Muy poquitos puntos Entre 10 y 14 puntos Pues es muy poquito Porque pierdo lo mismo Y yo creo que Una semana Ya llego a oro Y dentro de 2 o 3 semanas Ya llego a diamante Pero lo único Que voy a hacer Es jugar Arena de cristal Entonces Pero de cualquier forma Si alguien me quiere agregar Y quiere jugar conmigo Arena de cristal Agreguenme Me llamo Emilio Rey Y pues yo creo que Está padre O sea está padre Arena de cristal Más que nada Porque quiero ver Realmente si valen La pena las recompensas O solo estoy perdiendo Mi tiempo A lo mejor no me sale Nada en diamante Y ya les puedo decir A ustedes Que pues es pura Pérdida de tiempo Pero aún así Mientras perdemos el tiempo En arena de cristal Vamos sacando Algunos milloncitos Para llegar otra vez A los 30 millones 40 millones Que estuve gastando mucho Porque me subí Muchas cosas A nivel 100 También quiero Traerles un video A ver si se les hace Interesante o no En el cual Pues vamos a subir Una rama especial De 0 a 100 Porque tengo un montón De tomos Que me dan También en arena de cristal Debo tener como unos 2000 tomos De nivel 4 Entonces son Muchísimo Es muchísimo Pero lo malo Es que gasté Un montón de dinero Gasté como unos 8 millones De subir De 0 a 100 La ballesta Pero ustedes Podemos hacer eso Pues en directo Si es que puedo Porque realmente Soy muy malo En eso Pero bueno Si puedo llegar a hacer Pues subimos Como 5 ramas De 0 a 100 Para que vean En directo Que satisfactoria Se siente Subir Ramas Así de 0 a 100 Con los tomos Y espero quedarme Pobrecito O bueno Gastar todo mi dinero Y es que Si me duele mucho Que se gase todo Que se gase la plata Usando los tomos No quiero No sé No sé Si hay otra forma Si hay otra forma Me estaría interesante Que me dijeran Y bueno Eso es a grandes rasgos Lo que he hecho En este tiempecito Jugar solo arena de cristal Seguir vendiendo capas De fort Seguir vendiendo Algunas cosas Que se venden Como mapa Bolsas Las bolsas Están terriblemente mal O sea No te las recomiendo Ni poquito Lo que si Pues recomiendo Son las bolsas Que te dan por recompensa Esas si las consigues Son menos de 8000 Son una ganga O sea Es una ganga Completamente Porque cada bolsa Le puedes sacar 4000 De silver Inclusive Si tienes buena suerte Le puedes sacar 90.000 De silver Por cada bolsa Entonces Están buenísimas Y pues eso Es a grandes rasgos Lo que he hecho En este tiempo Espero que les haya gustado De verdad Porque estoy muy emocionado Porque Vamos a ver Si podemos Empezar a vender Esas skins De garraprestas Para llegar A mil millones Y ya por fin Hacer Ese Pues Directo Que queremos hacer Regalando mil millones Sobre todo Quiero pedir permiso A los desarrolladores Porque Por lo que veo En grupos de facebook O demás grupos Regalar tanto dinero Es cuestión de banen Entonces Yo no quiero que banen la cuenta Porque si me ha costado Con todo eso Entonces voy a pedir Cuando llegue Llega los 600 millones 700 millones Voy a ir pidiendo permiso A los desarrolladores Para hacer ese evento A lo mejor podemos hacer Un evento Con los desarrolladores Si los convencemos Hay que convencer A los desarrolladores Por lo menos Para que nos den skin A todos los que hacen El maratón burril O no se A ver si nos podemos convencer Que la comunidad En habla hispana existe Y pues sería interesante Pues que todos juntos Pues hagamos algo Con los desarrolladores Y por qué no A ver si nos hacen caso No creo que nos hagan caso Seguimos siendo muy poquitos Pero es para que no seamos tan poquitos Suscribirte Siempre es una grandísima opción De verdad Suscríbete Y ayúdame A que los desarrolladores Pues nos hagan caso A la comunidad hispánica No estoy muy metido en eso A lo mejor si nos hacen caso Pero bueno Ya no tengo nada más que decir Ahora sí me despido Nos vemos en el próximo video Que espero que sea mañana Y hasta luego